...comentar qué es lo que pasa con las ordenanzas. Como profesionales estamos tratando de brindar distintas alternativas a los productores agropecuarios. Entonces estamos realizando ensayos sobre producciones agroecológicas en áreas ambientales sensibles. ¿Qué significa esto? Estamos tratando de ver distintas alternativas que le podemos ofrecer a los productores para que en esas zonas de exclusión tan sensibles al tema pulverización se puedan utilizar algunas prácticas para que sean zonas aprovechables. Porque ¿qué hacemos con una zona de exclusión de 100 metros? Nosotros si la dejamos que vengan malezas es criadero de lauchas, de ratas, de malezas... O sea, algo tenemos que hacer. Independientemente de propender a un tema sanitario, tenemos que tratar de buscar la posibilidad de que sea rentable. Entonces vamos a tratar de brindar algunos consejos, algunas orientaciones. No significa que sean todas, pero sí por lo menos significa que es una manera que queremos los ingenieros de salto brindar un apoyo a los productores. Y el último tema que vamos a tratar, tenemos un colega que se interesa mucho en el tema climático. Eso no pretendemos hacer ni como Estela Carballo ni como Eduardo Sierra, obviamente. Pero este colega va a hablar sobre las lluvias locales y donde va a hablar la evolución, los ciclos y la incidencia que tiene sobre la producción agropecuaria en los últimos 65 años en el partido de salto. Eso es lo importante, que tenemos datos en el partido de salto y también en la zona de Berdier. Esos son los datos con los cuales el colega va a trabajar. Así que bueno, estos serían los tres temas que gustosamente aceptamos la invitación de la gente de APAS para tratar de exponerlos. Y por supuesto, como siempre, nuestras charlas siempre son abiertas, son libres, son gratuitas y nos interesa que no solamente concurra la gente vinculada al sector agropecuario, sino todo el pueblo en general, porque el tema de las pulverizaciones y zonas de exclusión y demás es algo que nos compete a todos. O sea, todos vivimos en salto, todos vivimos en esta localidad y obviamente nos interesa mayormente que lo hagamos de la mejor manera posible. Reiterarles, por favor, fecha, hora y número. Esto va a ser el próximo viernes en la exposición de APAS a las 19.30 horas en el predio ferial donde se realiza la exposición.